Valeria Solé y Noelia Arata se preparan para correr la mejor ola del Perú en Lobitos. Ellas esperan poder participar palmo a palmo con las mejores tablistas de la élite mundial. Es un campeonato súper importante y va a venir un montón de gente, las mejores chicas de cada país. Así que, de hecho, va a salir bien. Es una playa increíble. Es súper amplia, tiene unas olas increíbles, no solamente Lobitos, sino las playas de los costados que hay acceso caminando. No sé por qué Lobitos es la mejor ola del Perú, simplemente es la mejor ola del Perú. Es una ola perfecta y súper divertida y a mí me encanta ir a correr a Lobitos porque no sé por qué mejoro cuando voy a Lobitos. Corro, o sea, al 100%. Ambas surfistas quieren acompañar a la reina Sofía Mulanovich, quien en la última edición del mundial en esta playa en 2010 se coronó campeona. Vamos a poder demostrar nuestro nivel mundialmente y vamos a poder quedar entre las mejores. De hecho, una peruana va a estar en el podio. Andar en tu país es lo mejor, ¿no? Porque la gente en la tierra te está apoyando, ellos quieren lo mejor para ti, así que no solamente es una alegría personal. La fecha del Tour Mundial en Lobitos se desarrollará del 24 a 28 de julio.